Antes de hablar del futuro de Gaby, vamos a hablar de la alta tensión que hay entre Laporta y los capitanes. Durante la concentración con la selección española, Sergio Busquets, capitán del Barcelona, pidió a su presidente Joan Laporta que hable cara a cara con los capitanes. Visiblemente molesto por las noticias que se entera a través de los medios de comunicación y aseguró que a él nadie le ha trasladado que tenga que hacer una rebaja de su sueldo del 50%. No nos han propuesto nada y no sabemos nada más que lo que escuchamos por periodistas. No me molesta nada, es parte del juego, pero creo que no es la mejor decisión hacerlo a través de la prensa. Mejor siempre directo y un cara a cara, dijo de forma directa en un mensaje hacia su club. Yo siempre estoy dispuesto a ayudar y a encontrar la mejor situación para todos. No solo a nivel económico, para cualquier tipo de problema, añadió tras pedir una reunión en la que se hablen las cosas y dejar de enterarse en publicaciones en los medios de comunicación. Busquets recordó lo ejemplar que le ha sido en toda su carrera en el Barcelona y pidió respeto. Siempre he sido así, he salido del fútbol base del Barcelona, llevo muchos partidos, he dado la cara siempre, he estado bien siempre y no soy ningún problema ni mucho menos. Por tanto, así de claro ha sido Sergio Busquets ante la prensa por su posible bajada de salario y de cómo Laporta está llevando todo esto. Vamos a hablar ahora de otro tema que lleva enquistado en Canbasa desde hace semanas, la renovación de Gabi y cómo podría ser el contrato del jugador andaluz. El periodista Gerard Romero, presentador de Gijantes Fútbol Club, informó que el Fútbol Club Barcelona tiene en plan exponer a Gabi entre los jóvenes con mejor ficha en la institución. Desde el canal del Twitch del programa, Romero dio a conocer que la renovación del jugador español podría cerrarse en los próximos días y le tendría al nivel salarial de Pedri y Ansu Fati. El Barça situará a Gabi en el escalón salarial de Pedri y Ansu Fati en la renovación que está por cerrarse en los próximos días, escribió, además en su cuenta oficial de Twitter. Esto situaría al mediocampista de 17 años con un sueldo anual de unos 3,5 millones de euros, monto que alcanzaron sus dos compañeros ya mencionados tras llegar a un acuerdo por sus renovaciones. Tras varios meses de negociación, el club y los representantes del internacional español parecen estar cada vez más cerca de un acuerdo. La institución azulgrana, al parecer, aún no se ha mostrado totalmente convencida de que el canterano necesitará ya un estatus de realidad, ya que aún lo veían como un proyecto de futbolista que necesita seguir desarrollándose. Con contrato hasta 2023, Gabi había sido objetivo de varios equipos de la Premier que estaban más que dispuestos a ofrecer los 50 millones de su cláusula y darle al centrocampista una ficha por encima de los 5 millones anuales. Todo quedó descartado, una vez que el jugador confirmó en varias oportunidades que solo deseaba seguir como culé. Tras los acuerdos con Ansu, Pedri y Ronald Araugo, queda claro que el formado en la Masia tendrá también una cláusula anti-jeque como las de los compañeros del primer equipo. Todos los renovados fueron asegurados con mil millones de cláusulas para evitar en el futuro cualquier riesgo ante el club estado, como pasó con Neymar y los 222 millones que fueron pagados por el Paris Saint-Germain.